Uy, maquepa, maquepa, maquepela, caiga, uy, maquepa, makes my body dance for yo El humo no se ve, no, no se ve, acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, en PRMHP, en una hora dos botellas y directo pa' la Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor Party reviento Llegamos y se caen los litros, todo sudado apretadito, este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro show Y esta noche pa' meterla, que sigo Yo me puse el chorla Jordan en los pies, pa' moverlo como es Chulo, 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 tiene cara que en la cama te da duro Chulo, 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 te ve Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Amigo, arranca la moto que viene la gorra Arranca la moto Disculpe oficial Ey, pero no pienso frenar A 200 la mecha me tienen que batillar Si corono la vuelta en breve vamos a celebrar Se trata en el medio, hay que laburar ¡Suscríbete al canal!